¿Quién quiso deshacerse de no ser culpable? En el pecho Aprovecha la oferta La laptop Ninguna mujer se acerca a un kilómetro de mi copo ¿Cuál proyecto será bajo la morir? La verlo Returiza Y se pensó Estamos en España La sirena De la O sea, la ciudad Entre los que se pueden mencionar El monumento de los héroes de la restauración La Catedral Santiago Apóstol El Estadio Cibao El Palacio Consistorial La Fortaleza San Luis Encuentra Hermanos Patillos Entre otros Es la tercera cooperación estratégica de Codetel Con el plan estratégico de Santiago Dado que en la primera fase Dice la compañía Oficio del estudio De fecha De fecha